El médico Julio Julio Peralta, candidato al Consejo de Valle de Upar, invita a toda la ciudadanía a votar por él este 29 de octubre. La invitación muy especial, muy cordial, es para votar por un candidato que haya demostrado compromiso con causas sociales, que haya defendido una causa social como nosotros lo hicimos por el Hospital Rosario Pumarejo de López, como hemos defendido la causa de los trabajadores en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, como hemos alzado nuestra voz de protesta en contra de las humillaciones y de cómo pisotean a los trabajadores de la salud en el municipio de Valle de Upar. Hemos defendido también y queremos defender a los centros de salud en los corregimientos de Valle de Upar, porque entendemos que las condiciones precarias que se prestan el servicio realmente atentan contra la dignidad humana. Queremos ser la voz de los estudiantes universitarios para que se asignen recursos y que permita que estos estudiantes materialicen su sueño de convertirse en profesionales. Queremos ayudar para que se bajen los altos costos de la tarifa de aseo. Entonces, eso básicamente resume lo que queremos hacer por toda la comunidad en el municipio de Valle de Upar, y por eso los estamos invitando muy respetuosamente, muy cordialmente, a que este 29 de octubre, en el tarjetón del Consejo Municipal, identifiquen el partido Alianza Verde, el partido del Girasol y el número 7. Si ustedes identifican el partido del Girasol Alianza Verde y el número 7, eligen como concejal a Julio Julio Peralta. Sí, visitamos muchos corregimientos en el municipio, los barrios, la mayoría de barrios, sobre todo los barrios populares, los sectores populares. El compromiso fundamental, además de ya las propuestas anteriores, es realmente defender la causa social. No ser alguien que va a aplaudir las iniciativas del alcalde si estas iniciativas atentan contra los intereses de la comunidad. Queremos ser allá unos concejales, yo quiero ser un concejal crítico, que sea capaz de hacer un análisis de las propuestas del alcalde, y si benefician a la comunidad, le vamos a decir que sí, pero si atenta contra los intereses del colectivo municipio de Valle de Upar, seguramente que vamos a decir que no. Seremos una voz constante y sonante, que hablará fuerte en defensa de todas las comunidades.